Una joven esposa fue víctima de abuso sexual por parte de un desconocido en el sector de la parroquia Gimbitono, sector Casa de Máquinas. El hecho sucedió el pasado día jueves. La policía judicial ya se encuentra investigando el caso. Sí, gracias. Saludos cordiales y le agradezco a usted por venir acá al lugar de los hechos y dar a conocer estos actos repudiables que no deben suscitarse. Bueno, yo tengo una casita acá en la parroquia General Proaño, en la comunidad Gimbitono, exactamente es acá en el sector que le denominamos las máquinas. Es más o menos por el balneario que hay acá en Gimbitono. Entonces, el día lunes, exactamente, pues un joven conocido que le conocemos como Manuel, se ha acercado a mi esposo a solicitar de que le permita ocupar la vivienda porque mi vivienda pasa sola. Entonces, nosotros venimos solamente los fines de semana y porque por el trabajo, por el trabajo. Entonces, mi esposo le ha dado. Después de que le da, él me dice, mira, el Manuel va a vivir arriba con un amigo. Entonces, yo le dije, no era que le des, es preferible que la casa esté sola, esté vacía para evitarnos inconvenientes. Entonces, él me dice, mira, negra, suponte que nuestros hijos también anden así y debemos ser solidarios. Bueno, dije, ya le han dado. Después de eso, me dice que mi esposo siempre viene a dar de comer a los pescados, viene a alimentarles siempre, casi todos los días, viene en la mañana, en la tarde. Entonces, me dice que el Manuel ha venido con la esposita, que es una chica que no es de acá, no es de este sector. Entonces, yo le dije, bueno, ya le has dado, ¿qué se puede hacer? No. Pero lamentablemente, el día viernes, que yo me encontraba en una actividad por mi trabajo, o sea, laborando, me entero, mi esposo dice, ha pasado una desgracia en la casa. Yo le digo, ya ves, yo, ¿qué te dije? Y me dice, es una grave situación. A la esposa del Manuel, pues, le han ultrajado, han cometido actos que no debe ser. Y le digo, habla, o sea, ¿qué es una? Entonces, dice, le han violado. Entonces, yo dije, eso no puede ser. Anda, traerle a la chica inmediatamente. Yo no le conocía a la chica. Anda, traerle y hay que denunciar en la fiscalía. Entonces, él, esas horas, él vino a traerle a la chica, se fue a la fiscalía, está puesta ya la denuncia. Y estamos aquí, pues, para romper el silencio y para que estas cosas no vuelvan a suceder. No puede ser que acá un sector seguro, un sector donde debemos estar seguras las mujeres, haya pasado eso por un hombre que se hace pasar o no está en investigaciones, investigaciones que da un servicio a la comunidad, quizá es servidor público, está en investigaciones. No se puede entorpecer el trabajo de la fiscalía. Yo no puedo decir, y ni sé quién será, ¿no? Pero estamos ahí, hemos hecho la denuncia y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Esto no puede continuar. Toda vez que he sido una de las personas que he luchado por los derechos humanos, por las mujeres, por las mujeres que no tienen voz, y eso no puede ser. Y hemos dicho, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Estamos colaborando acá con la policía y a la chica, a la señora, le hemos dicho que no se puede retirar hasta que este proceso no termine en feliz término, que debe ser sancionado como manda la ley este individuo. Gracias.